Estamos de regreso con más información, vamos a hablar ahora de una cuestión que tiene que ver con la salud y la fiebre hemorrágica en Río Cuarto. Ante la aparición de casos, llaman a vacunarse, bueno, qué sectores de la población, a partir de cuándo, bueno, los detalles de la fiebre... Sí, hasta cuándo. Hasta cuándo, hasta cuándo. Porque básicamente hasta los 15 años. Pero bueno, vamos a hacerle toda esta pregunta, si te parece Marina, al doctor Lucas Estefanini, que es infectólogo. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, qué tal, buenas noches. Bien, un gusto saludarlo. Bueno, lamentablemente noticia nuevamente de casos de fiebre hemorrágica en diferentes lugares de nuestra provincia. Ustedes están alertas. Sí, sí, por supuesto. Nosotros sabemos que entre marzo y octubre es un momento, es un tiempo donde suelen aparecer algunos casos de fiebre hemorrágica. Sobre todo en la zona endémica de esta enfermedad que corresponde a Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Provincia de Buenos Aires. Por ende, siempre en estos momentos hay que estar atentos hasta la aparición de síntomas o signos compatibles con la enfermedad. Y obviamente es importante decir que hay una vacuna que es sumamente eficaz y segura y que previene la infección, ¿no? Que previene el contagio de la enfermedad y que también previene, obviamente, o baja la mortalidad muchísimo. Doctor, ¿quiénes pueden vacunarse y dónde está disponible la vacuna? Bueno, la vacuna está dentro del calendario nacional. Se tienen que vacunar todas las personas de 15 años o mayores. Actualmente está disponible en el centro de salud. Nosotros estamos vacunando todos los martes. Es una vacuna que cuando llega es multidosis. Entonces vamos abriendo los frascos de acuerdo a la cantidad de gente que llega. Y es importante saber que hay algunas contraindicaciones para el tema de la colocación de la vacuna. Como es una vacuna de virus vivo atenuado, no se puede dar en pacientes inmunosuprimidos o con algún tratamiento inmunosupresor. Y tampoco está recomendada en embarazo ni en personas que están amamantando. Y es importante tener en cuenta que en el mes anterior a colocarse la vacuna no deben haber recibido ninguna otra vacuna. Y en el mes posterior a la colocación de esa vacuna tampoco van a recibir ninguna otra vacuna. Doctor, le quiero preguntar, lo saco un poquito de este tema. Ayer fue noticia, me llamó muchísimo la atención, en la provincia de Santa Fe, solamente en los centros públicos de atención de salud, registraron 2.022 casos de sífilis. Y no son todos porque dicen que algunos se pueden haber escapado, ni que hablar en los centros privados. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Le pregunto porque usted, sabemos, está al frente de una serie de divulgaciones y de charlas sobre enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa con la sífilis en Córdoba, en nuestra región? Bueno, nosotros lo que hemos observado, sobre todo después del paso de la pandemia, que nos tuvo tan ocupados en ese tema, nosotros habíamos notado que había un aumento de casos, sobre todo en personas jóvenes. Por ende, ocupándonos un poco de este tema, empezamos a generar un programa que tuviera, digamos, dos ejes importantes. Uno que tuviera mucho que ver con la divulgación y la educación, y otro que tuviera que ver con el acceso al testeo. En ese contexto, hemos podido organizar muchas charlas, de hecho, hoy estuvimos dando una charla muy importante a un colegio, donde pudimos hablar con todos los chicos del secundario, juntamos más de 400 chicos, pudimos dar una charla sobre esto, sobre diagnóstico, sobre tratamiento y sobre medidas preventivas. Y en el caso del testeo, nosotros actualmente tenemos un programa de testeo gratuito y confidencial en el centro de salud, para cualquier persona que quiera acceder a la posibilidad de hacérselo. Estamos haciendo test rápidos, quiere decir que los resultados están rápidamente, en 15 a 20 minutos, de HIV y de sífilis, y próximamente vamos a estar adquiriendo también para hepatitis B y hepatitis C. Doctor, permítame que le pregunte. Porque la pregunta va de suyo, digo, usted relacionó la pandemia, cuando salimos de la pandemia, con más casos de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué vínculo lógico establecen entre estas cuestiones? ¿Por qué puede ser? Básicamente porque estamos buscando más las enfermedades de transmisión sexual en este momento. El sistema de salud estuvo muy abocado al tema del COVID, y hubo algunos programas que obviamente no les pudimos dar toda la atención posible. Por eso, desde octubre del año pasado, estamos trabajando fuerte en esto, porque creemos que es muy importante. Estamos muy atentos a este aumento de casos, y bueno, creemos que la mejor forma de controlarlo es, como te repito, con educación y con testigo. Bien. Doctor, gracias por su tiempo. Que tengan buenas noches. Por favor, un gusto hablar con ustedes. Un abrazo. Un abrazo. También, igual.